Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El presidente de Estados Unidos ha dado un paso más allá en sus críticas a los inmigrantes y en una reunión con varios diputados se ha preguntado por qué se deja a todas estas personas de países de mierda ir a Norteamérica. Principalmente se ha referido a los inmigrantes provenientes de Haití, El Salvador y de los países africanos. Estas declaraciones han sido la respuesta a la sugerencia de algunos de los congresistas de restaurar el estatus de protección para los inmigrantes procedentes de dichos países. Sin embargo, la actitud de Trump ha sido totalmente contraria y ha sugerido en su lugar abrir sus puertas a ciudadanos de países como Noruega. Polémicas palabras una vez más en la boca del presidente de Estados Unidos, aplaudidas por algunos de sus compañeros y criticadas por muchos de los políticos norteamericanos. Recordamos que la reunión se organizó para llegar a un principio de acuerdo que ayudará a proteger a los inmigrantes que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños, así como para encontrar otras medidas migratorias y de seguridad fronteriza. Varios puntos aún en el aire ya que deben recibir el visto bueno del presidente, el mismo que les llamó minutos antes inmigrantes de países de mierda.